Bienvenidos peregrinos a un nuevo video de Geopolítica. En esta ocasión únicamente vamos a tratar una noticia que abarca muchísimos temas, sobre todo a niveles internacionales, que tiene que ver con la CELAC, que si ustedes recuerdan, hace apenas unos días se reunieron todos los países de Centroamérica y del Caribe para hablar sobre políticas culturales, políticas económicas y políticas sociales que pueden favorecer a todos los países de la zona. La CELAC, por sus iniciales, significa Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esta asociación o esta comunidad la conforman prácticamente todos los países desde México hasta el sur, a excepción de Brasil. Todos los demás están incluidos en esta organización y les digo, lo que buscan es precisamente mejorar las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales de todos los países hermanos latinoamericanos. Ahora, ¿pero por qué es tan importante esto a niveles geopolíticos, a niveles internacionales? Pues porque, si ustedes han seguido la noticia, México fue con Andrés Manuel López Obrador el que prácticamente organizó esta cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños con la intención, les digo, de mejorar el entorno de Latinoamérica en el mundo. Ahora, para no equivocarme y para partir de lo que busca esta organización, les voy a leer textualmente el objetivo que tiene la comunidad. Y nos dice que su finalidad es avanzar de manera decidida hacia una organización que agrupe a todos los estados de América Latina y el Caribe, reafirmando la necesidad de realizar esfuerzos con nuestros pueblos que nos permitan avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social y cultural, avanzar en el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico y promover nuestro desarrollo independiente y sostenible sobre la base de la democracia, la equidad y la más amplia justicia social. Ahora, ¿por qué es tan importante leerles textualmente lo que ellos plantean que es el objetivo de esta organización? Bueno, porque básicamente dice que esta organización pretende agrupar América Latina y el Caribe casi como una Unión Europea, imagínense, para mejorar las cuestiones sociales, económicas, políticas y culturales en nuestros países. Pero siempre desde una base, y dice textualmente, de la democracia, de la equidad y de la más amplia justicia social. Ahora, ¿por qué partimos de aquí? Porque tres de los invitados, de los países invitados y de los jefes de Estado que fueron invitados fueron tres de los que son los principales dictadores en todo el mundo y que tienen muy poca democracia o nula democracia en sus países. Por ejemplo, Díaz-Canel, que es el presidente actual de Cuba, que si ustedes saben, toda la gente que se ha manifestado en contra de Díaz-Canel y del gobierno ha sido reprimida brutalmente con armas y sobre todo usando la fuerza del Estado para reprimir estas manifestaciones que lo único que buscan son mejores condiciones de vida, partiendo de la base de que el sistema cubano no funciona y quieren libertad. Imagínense que ciudadanos cubanos no pueden salir de su país nada más porque el Estado lo dice. Si ellos quisieran venir a México de vacaciones, no sé, a conocer Michoacán, a conocer cualquier Estado, pues no podrían hacerlo sin ser una persona como calificada por el Estado. Entonces, bueno, ellos exigen libertades y están siendo muy reprimidos. Se les acusa de que son ampones de Estados Unidos que buscan tumbar el sistema cubano, pero yo ya lo he mencionado anteriormente, yo no creo en esta versión porque realmente Cuba significa, y con todo respeto, muy poco a niveles estratégicos y geopolíticos para Estados Unidos. Entonces, creo que este discurso le quita legitimidad a las exigencias de un pueblo que quiere lo único que todos queremos, que son mejores condiciones de vida. Y el otro país, y pues muy controversial, tal vez el más controversial es Maduro, el gobierno, bueno, el presidente de Venezuela, que es, pues nosotros sabemos ya lo que hay detrás de Venezuela, poca democracia o igual nula democracia, o Maduro que ha estado en el poder ya durante varios años, con además muy pocos resultados o resultados muy poco favorables para Venezuela, que se encarcela con la moneda más devaluada a nivel mundial. Y pues lo mismo, se encarcela a opositores, se reprimen las manifestaciones usando la fuerza, se trata de prohibir la entrada a todo aquel que intente movilizar a la gente, decirles que hay países en los que estamos mejor gracias a otro sistema diferente al de ellos. Entonces, este tipo de políticas, pues van en contra precisamente del objetivo de la organización. Ahora, llama la atención que estos dos líderes de sus países, tanto Díaz-Canel como Maduro, pues encabezaron la cumbre, Díaz-Canel fue invitado a celebrar el Día de la Independencia en México, junto con Andrés Manuel López Obrador, y Maduro figuró en la cumbre, casi casi como si fuera un ídolo para representantes de los demás estados. Entonces, bueno, yo siento que es una perspectiva bastante compleja de interpretar, pero ahorita lo vamos a tratar, por lo menos, de aterrizar un poco. Recibieron una crítica muy fuerte por parte de dos mandatarios, el jefe de Estado de Paraguay y el jefe de Estado de Uruguay, quienes, antes de pronunciar su discurso, ustedes saben que en una cumbre, pues cada quien tiene una intervención, cada jefe de Estado, y posteriormente evalúan las propuestas que se tienen. Entonces, bueno, en esta intervención, tanto el presidente de Paraguay como el de Uruguay se manifestaron en contra, tanto del gobierno nicaragüense, como el gobierno venezolano y el gobierno cubano, diciendo precisamente esto, que no veía por qué estaban ahí, si lo que se buscaba precisamente era mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos latinoamericanos y caribeños, a partir de justicia social y de democracia, cosa que no hay para nada en estos tres países. Entonces, dejaron muy en claro esto, que estaban en contra de estos tres países y de estos tres mandatarios específicamente, y a partir de ahí continuaron con su discurso. Esto hizo quedar un poco mal a Andrés Manuel López Obrador, porque, les digo, México fue anfitrión, Andrés Manuel tomó el cargo como de líder y quien llamó a todos a reunirse, y siempre con el discurso de que se respetara la autonomía de cada país, cosa que tanto el gobierno de Paraguay como el de Uruguay no hicieron. Lo cual yo creo que está bien, no creo que está, siempre lo he dicho, ningún mandatario quiere algo malo para su país, simplemente las formas son las que se hacen mal. Pero yo no creo que a Nicolás Maduro le guste ver a su pueblo en la pobreza, ni que a Díaz Cané, al presidente de Cuba, le guste ver a personas que se mueren por falta de medicamentos o por falta de alimentos. Yo no creo, genuinamente no creo que eso pase, pero creo que las formas y la ideología de hacer las cosas de estos mandatarios pues no es la correcta, al menos por el entorno global conducido por Estados Unidos, que son abiertamente reacios a todo lo que tenga que ver con el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, la mayoría de los ciudadanos mexicanos se han sentido agraviados porque se ha notado la preferencia de Andrés Manuel López Obrador para con Nicolás Maduro y Díaz Canel, tanto de Cuba como de Venezuela, como si estuviera apoyando las formas en las que gobiernan estos mandatarios en sus países. Lo que la gente está interpretando es que, bueno, pues dime con quién te juntas y te diré con quién eres. Yo la verdad no creo que sea el caso, no tan literal, no creo que tengamos un presidente que vea bien las formas en las que está gobernando Nicolás Maduro. Sin embargo, creo que va más enfocado a darle un mensaje a Estados Unidos de que México sigue siendo un país totalmente independiente, pero más bien que su forma de tratar con los demás países sigue dependiendo de México y no de Estados Unidos, que ciertamente tienen mucha influencia para con nosotros, pero creo que el mensaje es ese. Decirle a Estados Unidos, ¿sabes qué? México sigue siendo imparcial, tanto contigo como con Rusia, como con China y con todos los demás países. O sea, México no se van a venir a meter, a ponernos en un bando geopolítico a nivel internacional, lo que creo que está bien, porque México no tiene las armas, ni la influencia política, ni económica, ni militar, ni ningún tipo de influencia para ponerse de un bando. Entonces creo que está mejor así, que México sea amigo de todos, que no nos metamos en conflictos por apoyar a uno o a otro. Y creo que es eso, mandarle el mensaje tanto a Estados Unidos como a China y a Rusia, que son los tres polos que están dominando el mundo geopolíticamente hablando, el mensaje de nosotros no somos enemigos de nadie y más bien somos amigos de todos. Ahora, tan es así que Evo Morales, recordemos, un personaje que tiene la fama de ser un dictador y ser alguien que no lo quieren incluso ni en su propio país, en México encontró asilo, asilo político, y creo, yo lo dije en su momento, que era un mensaje de Andrés Manuel López Obrador precisamente de que México sigue siendo imparcial en el mundo y que México sigue siendo amigo de todos los que quieran ser amigos de México. Entonces, bueno, lo que se manifestó en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, además de que sí van a buscar políticas que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos, van a promover una agenda contra el cambio climático, es decir, para prevenir de manera favorable todas estas cuestiones ambientales tan preocupantes en la actualidad. Y él manifestó todavía, pues, dijo que le mandó un mensaje a Estados Unidos, específicamente a Joe Biden, de que levante las sanciones que tiene contra ciertos países de Latinoamérica, específicamente Cuba y Venezuela, y llamó a que Estados Unidos sea amigo de todos, igual que lo es México. Lo cual, bueno, pues, la geopolítica no se maneja así. Pero les digo, Andrés Manuel López Obrador está jugando sus cartas, lo cual me parece está bien. México no tiene por qué cargarse hacia un bando, o al menos no públicamente, sabemos de qué lado estamos, todos lo saben, estamos del lado de los estadounidenses, pero que públicamente también seamos amigos de aquellos que son enemigos de nuestro mejor amigo. No quiero decir que es pura palabrería de Andrés Manuel López Obrador, porque yo realmente creo que es un tipo muy inteligente en cuestiones políticas, y cuando nosotros pensamos que está balbuceando, que está divagando, eso es precisamente lo que él quiere, para que dejemos de prestarle atención a las cosas realmente importantes y empecemos a prestarle atención a cosas como que habla lento, que pronuncia la S al final de algunas palabras, que no habla inglés, que no tiene un discurso político aceptable o bueno, eso no es lo realmente importante, o sea, las formas, digo, eso no importa realmente, el fondo es lo que importa, y ese es el que esconde Andrés Manuel López Obrador, entonces yo creo que es un tipo muy inteligente, que está jugando sus cartas, precisamente para, pues, México no tiene la solvencia económica para pelearse, ni con Estados Unidos, ni con China, ni con Rusia, México está para ser amigo de todos, porque no somos ninguna potencia mundial, estamos lejos además de serlo, entonces el mejor papel que podemos jugar es ese, ser amigo de todos, entonces recordemos que para cerrar la influencia geopolítica que tiene Estados Unidos con nosotros, no nos podemos salir de ahí, nunca vamos a ser Venezuela ni Cuba, les repito, dejen de preocuparse por eso, México depende de Estados Unidos en un 75% en exportaciones, 75%, y el que está abajo es China, con 1.8% de exportaciones, ustedes se imaginan que México se va a pelear con Estados Unidos, realmente se imaginan eso, es puro discurso de Andrés Manuel, y digo, está jugando sus cartas no contra Estados Unidos, sino a favor de los que son rivales de Estados Unidos, entonces bueno, ustedes pueden dejar abajo su opinión, qué es lo que opinan, pero ese es mi, digo con total, con humildad de rigor, como dice Alfredo Jalife, ese es mi punto de vista, ahora al final de la cumbre, se presentó Xi Jinping, lo que nos dice la intención real de esta cumbre, yo llegué a escuchar que China, al aparecer Xi Jinping diciendo en el discurso que apoyaba a esta cumbre, que los países latinoamericanos y caribeños sintieran el apoyo de China, de la República Popular China, todos se asustaron, pensaron que ya no estábamos con Estados Unidos, y sí más bien en el polo de China, y les digo, para nada significa esto, pueden dejar de preocuparse, todos esos alarmistas que ven esto como algo realmente negativo para el país, yo creo que es eso, meramente incendiarios, y no estoy hablando a favor de Obrador, ni a favor de la oposición, simplemente estoy diciendo que es únicamente discurso, lo que estamos viendo, lo que se está palpando es únicamente discurso, y después de la cumbre, Obrador se topa con la realidad, con que México es 75% dependiente de las exportaciones con Estados Unidos, y de que de los cinco ingresos principales que tenemos como país, cuatro dependen directamente de Estados Unidos, que de los cinco ingresos que tiene México, el primero tiene que ver con remesas, es decir, con ciudadanos que México tiene viviendo en Estados Unidos, es decir, que nuestro primer ingreso no tiene nada que ver con México, y sí más bien con Estados Unidos, porque las remesas no tienen para nada que ver con México, y sí más bien pues, con nuestros ciudadanos que están allá, y mandan dinero para sus familias, eso son las remesas, México no tiene ningún papel, ni siquiera así de chiquito, en las remesas, entonces, Obrador puede decir en el discurso lo que quiera, pero terminando, y se despide de todos, y va, y muy amigos, se topa con la realidad de que, tenemos que seguir bajo el dominio, o en la línea de, pues la hegemonía estadounidense en el mundo. Y bueno, eso es todo, quería hablarles sobre esta nueva noticia, que ciertamente se ha manejado a profundidad muy poco de la CELAC, pero creo que es a niveles geopolíticos muy muy importante, no creo que se dé al menos en 10 años una unión latinoamericana, como una unión europea, lo veo muy lejos, porque quien tiene el papel de mando que es México, no tiene para nada la capacidad de solventar, pues gastos de ayuda para todos los demás países. Entonces, bueno, uno siempre debe de promover la hermandad entre los pueblos, uno debe de huirle a conflictos bélicos, pero la realidad es que el mundo está en dos polos, el chino y el estadounidense, y la realidad es que nosotros estamos en el estadounidense, nos guste o no. Entonces, bueno, tratar de ser menos incendiarios con los discursos que escuchamos de los políticos, porque recordemos que los discursos de los políticos son únicamente eso, y están muy lejos de la realidad de esos pueblos. Bueno, peregrinos, me despido, espero estén muy bien, y nos vemos mañana con otra noticia de geopolítica, y un análisis bastante superficial de cómo se están moviendo los hilos en el mundo. Nos vemos en la próxima, no olviden dejar su opinión, su like, su dislike, guardar la publicación, compartirla, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!